Dime qué es para montar una fiesta. Sí, claro. Me gustaría montar una fiesta con tus partículas, Pym. Tenemos que encoger un acelerador. Entonces, necesites entrar en una instalación de IMA de alta seguridad. ¿Meridia nos suena? Nos va a costar mucho entrar. Poca broma con ese sitio. ¿Viuda? Hay que admitir que das unos pedazos de sermones cuando estás cabreada. Mira, Nat. Hemos sido idiotas. Por mucho que disfrute cómo te fustigas, parece que tenemos trabajo. Puedo meternos en Meridian. ¿A quién? Estamos juntos en esto, ¿no? No hay tiempo que perder. IMA confiscó toda mi investigación cuando me capturó. Aún no saben cómo usar las partículas, pero estarán protegidas. Vale. Parece que no hay muchas formas de entrar en Meridian. Creo que nuestra mejor opción es secuestrar uno de sus trenes de hipercircuito y llevarlo directamente al corazón de la operación. Yo puedo piratear los trenes, pero dejaría expuesto al hormiguero. IMA podría localizar nuestra ubicación. Tenéis que daros prisa. Así que entramos ahí y destruimos la base. Genial. Me gusta ser directo. En todo el tiempo que estuve encubierta en IMA, nunca me dieron permiso para ver Meridian. Bueno, Nat, pues ahora vas a poder verlo. Enviando las coordenadas de la entrada a la estación de hipercircuito. Vamos. ¿Cuántas bases de investigación supersecretas tiene IMA? Demasiadas. Pero Meridian es la más importante, junto con la de Nueva York. Gracias. 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 ¿Te inquieta usar las partículas Pym en tu armadura? Hank es listo, pero sus partículas Pym son inestables, por decirlo de alguna manera. Si puede hacer que funcionen, podrían ser justo lo que necesitamos. Así que... ¿Esperamos el milagro? Sabes que puedo oírte, ¿verdad? ¡Caray, Nat, otra vez! ¡Lo siento! Cambia el canal. ¡Vamos, vamos, coberos! Ahí está la estación de hipercircuito. Está protegida por un campo de fuerza. Destruir la alimentación del campo y yo me meteré en su sistema para llamar a un tren. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, mierda! Eso no ha molado. No me gusta cómo suena eso. Me estoy encontrando firewalls potentes. Necesito más tiempo. Entendido. Tú súbenos a ese tren. ¡No me la pejería! ¡Vamos! Gracias, gracias. Todos los días a las 10. ¡Adiós! ¡Burra por ti! ¡Ataque de corazón! ¡Burra por ti! ¡Burra por ti! Chicos, ¡a dormir! ¡Malo abandido! ¡Fíjate! ¡Cómo duele esto! ¡Eh! ¿De dónde ha salido eso? ¡Ah! Vale, estoy dentro. El tren está listo, pero ahora todo el sitio está en alerta. Nos las arreglaremos. ¡Chu, chu! ¡Todos a bordo! ¿En serio, Tony? ¡Ah! ¡Ah! Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. ¡Ah! 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 No queda ni uno. ¡Ah! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Hay algunos malos! ¡Creo que ya no hay más por el momento! ¡Gracias! 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 Permiso de seguridad concedido, Dra. Velova. Suba cuando guste. ¡Velova! Uno de mis antiguos aliens. ¡Mierda! ¿Han visto a Ima cerca del hormiguero? Necesitamos ya esa partícula de muestra. Nos hemos quedado sin tiempo, Hank. Todavía no. Casi hemos llegado. Vamos a por lo que hemos venido. Ahí está Meridian. Caray, los de IMA han estado ocupados. Recibo una señal de partículas PIM en el interior de la base. He actualizado su HUD. Por eso te quiero, Jardis. ¡Ay, qué monos! ¡Mierda! Avengers, tenemos un problema. Parece que IMA ha rastreado mi paso por su sistema. Me están llegando alertas del perímetro del hormiguero. Necesito que encontréis esa partícula de muestra y volváis de inmediato. Aunque la encontrarás. No sé si podremos volver a tiempo. Un momento. Creo que sé cómo traeros de vuelta. Hay un cofre con equipo cerca. Se acabó el juego, chicos. ¡Mierda por los mayores! ¡Pícame! Un aliado de la resistencia está en apuros cerca y necesita su ayuda. ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Para! Un aliado de la resistencia está en apuros cerca y necesita su ayuda. ¡Puerto! ¡Estamos bien! ¡Hora de acabar con esto! ¡El grandullón ha sido abatido! ¡Buenas noches! ¡No hace calor aquí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hora de acabar con esto! ¡Avengers, ayuda! ¡Ya! ¡Fío! ¡Ayuda por favor! ¡Vuelvo al combate! ¡Undera! ¡Necesito ayuda! ¿No ves la Hulkbuster? ¡Claro! ¡Ayuda, por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Muerda, Al! ¡Acción! ¡Cosacate por ayuda! Solucionado. Theo, haz tu magia. Ya estás a salvo. Vale, voy a enviar a vuestra ubicación a Theo, uno de mis operativos. Os teletransportará a vosotros y la partícula de muestra al hormiguero. ¿Teletransporte? ¡Vaya, qué interesante! ¡Rápido, por favor, antes de que lleguen! ¡No! 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 ¡Un descansito! ¡No parpadees! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Cómo duele esto! ¡Ya! ¡Oh! ¡Shit! ¡Ya! ¡Lo ha batido! ¡Puede que te quedes de piedra! ¡Hazlo con los abandos! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Hazlo con los abandos! ¡Ah, no! ¡Hazlo con los abandos! ¡Ah! ¡ OW! ¡Hazlo con los abandos! ¡Ah! ¡Tenemos la partícula, Doc! ¡Pim, ¿dónde está el operario? Debería haber llegado. ¡Avengers, rápido! ¿Dónde está la partícula, Pim? ¡Llévanos de vuelta al hormiguero! ¡Nos necesitan! Os necesitan en primera línea. Agarraos. Esto va a ser movidito. Gracias. Se la entregaré al Dr. Pim. ¿Qué lugar es este? Oye, tío de la resistencia, ¿nos pones al día? Es un refugio cerca del hormiguero. A mí no me parece muy seguro. ¡Avengers! Salid ahí fuera y conseguidnos tiempo. ¿Qué está pasando? Mantenedlo ocupado y de en cuanto pueda. ¿Cómo? Eso no suena. ¡Bien! ¡Han llegado los Avengers! ¡Vamos! ¡Esto es incluso mejor que mi Pan-Pim! ¡Pícame! ¡Vaya! ¡Estamos apañados! La máquina de Ima conseguirá entrar en cuestión de minutos. ¡Pues acabemos con ella! ¡Pues acabemos con ella! ¡Apunten a las rejillas de sus piernas! ¡Bien hecho! ¡Cuidado! ¡Se está levantando! ¡Cuidado! ¡Vuelve a estar activo! Las rejillas laterales se están sobrecalentando. Atáquenlas. Cuidado, se está levantando. 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 ¡Es un racuño! ¡Cuidado! ¡Se está levantando! ¡Creo que necesito asistencia médica! ¡Ha caído de nuevo! ¡Apunten al ojo! ¡Me da rabia que se haya acabado! ¡Ja, ja! ¡Toma esa imá! Ah, señor, detecto una señal de teletransporte muy grande. ¡Ah, mierda! ¡Hank, tienes que evacuar el hormiguero ahora mismo! Va a ser que no. ¡Hank! No creo que eso esté preparado. ¡Venga, Tony! ¡Vive un poco! ¡Increíble! ¡Ha funcionado! Enhorabuena, Dr. Pym. La Resistencia tiene un arma nueva impresionante. Son hasta monos cuando son tan pequeños. Gracias, chicos. Os debo una. Gracias por vuestra ayuda. Haré que transporten al quimera las partículas Pym que necesitáis. Gracias, Doc. Sé que no me harás caso, pero lo diré de todas maneras. Ten cuidado. Haré lo que pueda. ¡Han! ¡Han! ¡Gracias! 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 No hay necesidad de que siga suponiendo un problema. Para IMA sería un honor colaborar con PIM Technologies en los trabajos de reparación y asistencia en la bahía. Es más, se me ocurren cientos de iniciativas en las que podríamos contar con usted. Y eso solo para comenzar. Me gustaría concertar una reunión a la mayor prontitud posible. Mónica. Mónica. Estas son las partículas que prometió el Dr. PIM. Buena suerte, Iron Man. Gracias. La... la voy a necesitar. Entonces, ¿qué es eso de Starbust? Ven conmigo al laboratorio y descúbrelo tú misma. Menuda misión tienes por delante, Tony. Sí, estoy tranquilo. Solo he tenido un ataque de ansiedad. Fijo que todo está bien afinado. Eh... ¿fijo? Lo siento, me he expresado mal. Quería decir que todo va a ir bien. Gracias por preocuparte, Nat. Buena suerte, Tony. Gracias, Nat. Y bien, ¿crees que podrías hacernos un favor con esto? Gran trabajo. No te imaginas lo que nos ayuda a esto. Las pruebas anteriores acabaron... muy mal. Pero quizá este nuevo acelerador miniaturizado cambie algo. Parece muy guay. Porque es muy guay. Un proyecto personal de 1.400 millones de dólares. Puede que me carbonice en el despegue, pero al menos lo haré con clase. Los sistemas están en verde, señor. Pero le advierto de que se ha entrado una tormenta en su ruta de vuelo. Lo que faltaba. Bueno, no podemos esperar más. Tony, he cargado música para animarte un poco. Oh, no... No te preocupes, no es mía. Puedes hacerlo. Gracias, chicas. Vale. Tres, dos, uno. ¡Sí! Vas rumbo directo a las tormentas, Tony. Ya lo veo. Sube, pero ya no hay vuelta atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baje! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mierda! ¡Parece que la tormenta me ha frito los sistemas! ¡Kamara! ¡Jarvis, ¿seguís ahí? ¡Maldita sea, chicos! ¡Mi sistema está empezando a fallar! ¡Jarvis! ¡Kamara! ¡Jarvis, estoy ardiendo! ¡Propulsor, fuera! ¡Lo haré manualmente! ¡Uuuh! ¡Por poco! ¡Jarvis! 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 Aterrizaje perfecto. Vale. Mierda. No queda mucho fuelle en los repulsores. Con suerte, este sitio no estará plagado de guardias. Gracias por ver el video. Para alguien que ama tanto su legado, Tony pasa muy poco tiempo cuidándolo. Howard Stark preparó esta estación para la guerra, por lo que imagino que su transición a laboratorio operativo no habrá sido sencilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un momento. Esto no tiene sentido. Fórmula regenerativa. Eso explica la cabezota de Tarleton. De ahí viene. Probablemente de algún pobre inhumano. Vale. Encontremos esa puerta. Sin agobios. Rescatas a ese inhumano y adiós a la fórmula regenerativa, los adaptoides. Todos chocamos los cinco. ¡Toc, toc, toc! ¿Hay alguien en casa? Este sitio está cubierto de polvo espacial. Está claro que muy de paso no es. Sin agobios. Gracias. Así. ¡Suscríbete! 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 Casi toda la energía de este sitio está desviada a esa sala. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al atravesar esa escondilla no he despertado a los perros guardianes robóticos. Quizás estén aquí para vigilar que algo nos salga. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! No es siniestro ni nada. Dios mío, Capi. Que esté vivo. ¡Steve! ¡Steve! ¡La hostia! ¿Estás vivo? Tony, espera. ¿Qué son esas cosas? ¿Dónde estoy? Está bien. ¿Tony? ¿Me estás abrazando? ¿Qué? No, es para que no te caigas. ¿Y me vas a soltar? Pues es que... pensábamos... bueno, pensaba que... me alegro de verte, Capi. Estoy confuso. Ya, bueno. Tengo que sacarte de aquí. Vamos. Pero espera, espera, espera. Espera, Tarleton. ¿Sobrevivió? ¿Tarleton? ¿Y eso qué importa? Estaba muy cerca de la explosión. ¿Sobrevivió? Gracias a ti, al parecer. Y Mónica también, si te crees las noticias. Eso no tiene sentido. Vale, te tengo. La evacuación... toda esa gente... Sí, ya hablaremos de eso. ¿Puedes caminar? Sí, está bien. Estoy bien. Vamos allá. Ese es el Capi que recordaba. Vamos. Vale. ¿Cuál es el plan? Pues encontramos una cápsula de escape y... escapamos. Estás improvisando, ¿verdad? Sí. Sí. De hecho, no pensaba que llegaría tan lejos. Sí. Tony, ¿dónde están todos? ¿Dónde estamos? Bueno, en el espacio. El sujeto se encuentra ahora en coma inducido. Lo que nos permitirá realizar nuestros experimentos con cierta tranquilidad. Seguimos trabajando en la manera de evaluar por completo sus habilidades únicas, sin revelar nuestra ubicación para no echar por tierra el proyecto. Contamos con diferentes métodos. He consultado a varios expertos acerca de la metodología meramente hipotética. Algunos proponen que siga considerando al sujeto para el programa de adaptoides, pero sus habilidades están demasiado vinculadas a la psicología humana. También me han sugerido que lo despertemos. Pero he visto... ... 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! Ya estás haciendo bromas. Sin gracia, pero es lo normal en ti. Capitán Reyes, no se vaya todavía. ¡Mónica, qué de tiempo! No creo que tu colega Tarleton esté muy ilusionado con usar sangre de superhéroe para reemplazar a superhéroes. Él me deja los detalles a mí. Dejad lo que estáis haciendo. Ahora. Espera un minuto. Georgie no sabe nada de esto, ¿verdad? Y nunca lo sabrá. Secuencia de autodestrucción inmediata. Oh, oh. Creo que la hemos cabreado. ¡Tony! ¡Estoy en ello! Está bien, ya está. ¡Vamos! ¡Qué demonios! Ni caso a los robots asesinos. ¡Deprisa! ¡Ábrela! ¡Lo intento! Para estar muerto, eres muy mandón. ¡Modirás al saco! Voy a tener que usar la fuerza bruta. ¿Por qué no has empezado por ahí? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tommy! ¡Tenemos compañía! No hay tiempo para luchar. ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡Maldición! ¡Cuidado con ese cristal, Capi! ¡No soportará tu peso! ¡Ya casi estoy, Capi! ¡Ya casi estoy, Capi! ¡Venga, venga! ¡Tommy! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Dame un poco de tiempo! ¡He perdido los motores! ¡Tommy! Vamos, sí, sí. Lo pillamos, mierda. Vamos, joder, joder. ¡No, no, no! Vale. La buena noticia es que no moriremos en una bola de fuego. ¿Y la mala? Seguramente nos ahogaremos antes. Al menos hay buenas vistas. Eso sí. Mierda. Ah, qué cerca. Bueno, ya que vamos a morir, ¿tienes una última confesión? Tus chistes. No los pillo. Ah, lo sé. Lo sé. Leí tu diario. ¿Por qué destrozaste el reactor? Muchos murieron. Tony, había algo en el fondo. Algo conectado al reactor y se estaba acercando a la superficie. ¿El seísmo? Tenía que hacer algo. La falla de San Andrés iba a estallar. La ciudad habría desaparecido. Habrían muerto millones. Nunca he dudado de ti. Quería escucharlo. ¿Qué narices es eso? Anda, mira quiénes son. Siempre tengo que estar salvándoos. No esperaba menos del dios del trueno. Hola, Thor. Hola de nuevo, Capitán. Esta era tu fórmula regenerativa. George. ¿Cuánto llevo siendo tu conejillo de indias? Sabía que reaccionarías así. Preferirías morir a pedirles nada. Confiaba en ti. Te salvé la vida. Puedes controlar máquinas con la mente. Piensa en todas las oportunidades. Si me infectaste con su sangre, podría haberme matado. No lo hizo. Recuerda el sueño, George. ¿Cómo pudiste convertirme en uno de ellos? Te volví fuerte. Me robaste la esperanza, ¿no? Y ahora... Te voy a dar las mismas probabilidades que tuve yo. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡George! Libraré a la Tierra de superpoderes. Aunque también acaben conmigo. ¡George! Hola, viejo amigo. ¡George! 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 Me alegro de verte. Si hubieras sabido que seguías vivo. Que te tenían... No es culpa tuya. Tarleton no sabía que Mónica me tenía. ¿Qué? El A-Day. El asalto. Mónica contrató a Taskmaster para robar el cristal. Sus hombres activaron los protocolos de seguridad. Iniciaron el piloto automático del Quimera. Pero eso de... La bahía... Eso fue inesperado. La señal térmica. Provocaría el terremoto que acabó con la ciudad. ¿Qué era eso? No sé. Nad, no... No paro de darle vueltas. Si yo no... Toda esa gente... No. No fue culpa tuya. Esa nave no tendría que haber despegado. Yo lo habría hecho igual. ¿Estás vivo? Lo sabía. Ah... Ah... Perdón. Ah... Vamos. Tenéis que ver esto en serio. Hola de nuevo, Capitán Rogers. Sé que hablo en nombre de todos al decir que es una alegría volver a verle. Gracias. Me alegro de volver. Desde que el Quimera casi se estrella en Manhattan, la situación se ha complicado. Temo que Ima lo vea como una oportunidad para intensificar su persecución de inhumanos. No podemos permitirlo. El mundo necesita a los Avengers más que nunca. Nos preparamos para el enfrentamiento final contra Ima. He completado el análisis de los planes del señor Stark para surtir a los Avengers para el combate. Y necesitaremos algunos materiales especiales para completar la equipación. Gracias, Yardis. Ya va siendo hora de recuperar la forma. Veré que necesitamos. Excelente, señor. Como parte del esfuerzo, tal vez querríamos ayudar a nuestros aliados. La comandante Hill y el Dr. Pym nos informan de dificultades al coordinar nuestras fuerzas debido al severo control de Ima sobre las redes de comunicación mundiales. ¿Cómo puedo ayudar? Nos han pedido que destruyamos el centro de comunicaciones principal de Ima para ayudar a unir los esfuerzos de la resistencia. Pues hagámosles ese favor, viejo amigo. Ya que mencionamos a los medios, las noticias han empezado a informar de que nuestro Toro de Inson trabaja con antiguos científicos de Ima en una ubicación remota de Escandinavia. Tal vez forme parte de la campaña propagandística de Ima contra los Avengers. Pero merece que se investigue. Estoy de acuerdo. Que Thor se ponga con ello lo antes posible. Que Thor se ponga con ello.